¿Por qué tiene en tus caderas la fuente de donde voy a ver? ¿Cuál es que tu cuerpo? Es una venadita que por dentro me atrapa Prefiero correr en la locura que tu cuerpo Es una venadita que por dentro me atrapa Prefiero correr en la vida que por dentro me atrapa ¡Sube la venadita! 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 ¡Sube la venadita!